Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Anche la Cosedora y hoy vamos a hacer un diseño inspirado en Need More Space, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Como ya saben, la colección Need More Space son nuevas placas, dos, en este caso voy a usar Galleta de la Fortuna y me voy a inspirar en el raspador edición coleccionable para hacer ese fondo tan espectacular. Voy a usar estos tonos que son varios violetas e incluso voy a usar este lila que es el color que aparece en la nueva colección Vía Láctea de colores para stamping. Muy bien, son colores entre fucsia, violetas, más claritos, en mi base ya tengo este tono más oscuro y solamente voy a aplicarlo para el centro, así a toquecitos con la espuma. En la espuma no es necesario que le pongan agua, nada de esto, solamente el esmalte directamente, vamos a aplicarlo a toquecitos. Y listo, le da esa profundidad que quería, que es el mismo diseño que tiene el raspador, que es una edición limitada para este lanzamiento, únicamente lo pueden conseguir si compran uno de los combos que son unidades limitadas y solamente hay hasta agotar existencias. Ahora voy a usar la mini placa que también es una edición especial para Need More Space y es coleccionable, solamente sale en el lanzamiento. Para completar voy a usar este tono que quiero que se convierta en un nuevo negro, es un color oscuro, azul, pero funciona muy bien sobre negro y funciona muy bien sobre blanco y nos va a dar un contraste muy bueno al momento de querer hacer reversa. Para hacer la reversa estoy usando los esmaltes de vía láctea, son esmaltes para stamping, ustedes pueden usar acrílicos, pueden usar esmaltes tradicionales, la idea es que con la brocha en ningún momento toquen la línea del contorno para que obviamente este no se dañe. Lo van a esperar a que se seque un poquito, no van a ponerlo fresco porque obviamente se daña. Siempre es importante que cuando recojan una figura la revisen y sepan que la hicieron bien, si esta tiene algún fallo simplemente la repiten. En esta mini placa quise incluir esta frase, todo saldrá bien, porque bueno estamos en una situación mundial un poco compleja, sin embargo que nos deparará el destino, pues seguramente todo saldrá bien con la ayuda de todos y con la actitud de todos. Termino de estampar. Y por último quise usar el brillo tornasol para darle como esos brillitos súper bonitos, sin embargo luego caí en cuenta que debí haberlo hecho antes de estampar las figuras, porque ahora el brillo va a hacer que pierda un poco de detalle, fíjense un poco, y no me gusta mucho, así que aquí solamente lo hice alrededor de la figura. Y ya, ya es algo para aprender y para que ustedes lo hagan, si van a aplicar alguno de estos glitters hágalo antes de estampar. Muy bien este fue el video, espero les haya gustado muchísimo, recuerden ver los videos anteriores, les mando besos y abrazos al por mayor, nos vemos en el próximo video, chao.